aunque 15 winters perfecto de adentro hacia afuera lo preparo muy bien el 1-2 gran saque y esto se emparejo partido nuevo a ganar 2 de 3 así como si se siente en ese cuestionario al límite al límite en la línea estuvo en la línea gran entrada otra vez en la red y más adelante tendremos este duelo estadounidense gran punto una salida de derecha paralela por parte del cordobés un buen tiro aproximación de parte del estadounidense jugadora match point y el punto al partido desde donde a la defensiva sacó un láser y se lleve el partido Ben Shelton de menos a más el estadounidense gracias 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 Gracias.